La fábrica pierde dinero. ¿Quién se hará cargo? Yo, Álvaro y yo. Joan, consigo un billete para Minnesota este fin de semana. ¿Minesota? ¿Qué es eso? Lo llamamos nieve, querida. No será para tanto. ¡Madre mía! Lucy se ofreció para ayudar a la empresa. La dirección me ha enviado para establecer una nueva fase. Pero en este lugar... Es oficial. Ya se puede conducir por el lago helado. Las cosas se hacen de otro modo. Estoy atrapada en este páramo helado. Quiero que conozcas a alguien. Él es Ted Mitchell. Este verano... Puede que no esté donde esperaba. ¡Estoy aquí! Hermano, quieta. No estás mal cuando estás inconsciente. Pero estás opesando las posibilidades. No necesito que me acompañe ningún hombre sexy. Te parezco sexy, ¿eh? ¿Qué? ¿Estás bien? ¡Sí! ¿A que nunca pensaste en pasar así el sábado? Nada en Minnesota ha salido como imaginé. Harry Connick Jr. ¿Qué tal si te recojo a las ocho y lleva algo que se pueda ensuciar? ¿Que se pueda ensuciar? ¡Se ha nascado! ¿Tú ras un tanga? Dijiste que se pudiera ensuciar. Sí, pero para ensuciar aquí. ¡Claro! Ejecutiva en apuros. ¡I was lost in a moment! ¡I was so scared! ¡Sí!